Bueno chicos, empezamos con la charla, ya bienvenidos a todos, bueno mi compañera Berta y yo Laura os vamos a explicar un poquito, bueno, todo lo necesario para viajar a Australia, en qué os ayudamos, pero sobre todo hoy la charla va sobre cursos BED y cursos TAFE que podéis estudiar ahí en Australia. Así que bueno, nosotras iremos hablando, pero por el chat también nos podéis preguntar todo lo que queráis y así iremos respondiendo a las preguntas. Bueno, empezamos con el visado, ¿vale? Sabéis que el visado que necesitáis para la gente que queréis ir a estudiar en Australia sería el visado de estudiante, obviamente. Hay otros tipos de visados con los cuales podéis estudiar, como es el visado de turista, pero tenéis que saber que con este visado es ilegal trabajo o luego con la Work and Holiday Visa también podéis estudiar hasta cuatro meses, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar sobre todo del visado de estudiante y, como hemos dicho, de los cursos BED y TAFE. Entonces, bueno, lo bueno que tiene este visado es que os permite estudiar y a la vez trabajar. Sabéis que mientras estáis estudiando podéis trabajar viernes a la semana y durante los meses de vacaciones, entre los cursos o en el mes extra que os regala inmigración, podéis trabajar hasta 40 horas, que sería full time, ¿vale? Tiene un precio de 560 dólares australianos, que serían como unos 360 euros y el tiempo del visado siempre va en función de los cursos que estudiéis, ¿vale? El mínimo siempre serían tres meses, que son 12 semanas y máximo realmente no hay máximo. Depende de los cursos podemos ir combinando y haciendo vacaciones entre cursos. Vale, Berta, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, iba a decir simplemente que eso es algo muy importante que tenéis que saber, que un visado no se puede alargar como tal, entonces el plan de estudios hay que pensárselo bien antes de realizarlo, porque luego muchas veces queréis quedaros más tiempo y entonces se puede, ¿vale? No hay ningún problema, pero hay que hacer una renovación. Eso significa volver a hacer todo el proceso de trámites de escuela, volver a solicitar el visado y volver a pagar la tasa. Entonces, si ya de entrada sabéis que queréis quedaros un poquito más tiempo, que vuestra idea es iros un año, un año y pico, pues podéis a lo mejor hacer dos cursos VET y luego, como comentamos, podemos tener vacaciones entre curso y curso, más el mes extra, pues tenemos bastante más tiempo de visado y solo habremos hecho el proceso una vez. Entonces, bueno, para los más inseguros podemos hacer dos veces, para los que ya sepáis, simplemente tener en cuenta que se puede renovar, pero no alargar un visado. Claro. Perfecto. Mira, Carmen nos pregunta por aquí, y Carmen le responde muy rápida también, que las vacaciones cuentan como parte del visado. Sí, claro. O sea, nosotros cuando solicitamos un visado tenemos ya las fechas de inicio de cada uno de los cursos y ya establecemos las vacaciones. Se puede hacer como un máximo de dos meses entre curso y curso de vacaciones y al final del visado inmigración siempre regala un mes extra o dos meses extra dependiendo de la duración de los cursos. Entonces, en estos cursos, perdona, en estos meses podéis trabajar full time también y sí que serían parte del visado. Vale. Entonces, bueno, comentar también que los que sois dos personas, que sois pareja, que queréis viajar a Australia, tenéis la posibilidad de que si, por ejemplo, solamente un de los dos está interesado en estudiar, pero el otro le quiere acompañar durante su experiencia, su aventura, pues también puede ir con el visado de pareja. Vale. Pero hay que tener en cuenta que hay que poder demostrar que lleváis juntos más de 12 meses. Vale. Tenemos que demostrar que vuestra relación es genuina con, pues bueno, se puede con documentación como contratos de alquiler o pues una cuenta bancaria que tengáis conjunta y tal. Y el coste de este visado sería de 420 dólares. Y el seguro médico también se tendría que contratar de pareja que es un poquito más caro. Vale. Esto, bueno, ya como sabéis, una vez contactéis con el listener, nosotros también os explicamos las posibilidades que tenéis y si se podría aplicar de pareja. Si no, os recomendamos un poco a cada uno según vuestra situación lo que más os convendría. Vale. Sí, Susana. Nos pregunta Susana si el visado 420 por persona. Sí y no. El visado de estudiante siempre va a ser 560, como hemos comentado antes. Y luego la pareja tendría que pagar los 420 que cuesta el visado de pareja. Pero el estudiante ha tenido que pagar 560. Lo que pasa es que a ellos ahorraréis también. O sea, si sois una pareja y vais los dos cada uno con vuestro visado, cada uno paga 560. O sea, que en verdad os estaría saliendo un poquito más barato y ahorraríais en los cursos, aunque el seguro médico, como ha comentado Laura, tiene más coste. Vale. Entonces, me gustaría hacer simplemente un pelín de hincapié en lo de los papeles para la pareja. Lo que hay que demostrar es que sois una pareja genuina, pero sobre todo da mucho valor a si habéis estado viviendo juntos o que tengáis muchas cosas en común. Si estáis casados y lleváis poco tiempo casados les es suficiente, pero cualquier otra situación que no sea estar casados y que no sea vivir juntos durante 12 meses, siempre está un poco expensas de la gente de inmigración que toque. Entonces, normalmente si hay mucha documentación no suelen poner problema, pero bueno, que sepáis que ese riesgo un poco está ahí de que ellos se crean o no que sois pareja. Vale. Pero bueno, eso ya cuando nos contactéis y tenéis más dudas concretas podemos ir viendo caso a caso. Perfecto. Bueno, ahora vamos ya a entrar un poquito en los tipos de cursos que podemos hacer. Vale. Bueno, sabéis que el inglés es... lo necesitáis para acceder a un curso B2T, que es lo que vamos a hablar luego y son cursos de formación profesional. El requisito indispensable es que tengáis un buen nivel de inglés. Vale. Entonces, cursos de inglés posibles que podéis estudiar en Australia, pues serían los de inglés general, que son cursos que abarcan todos los niveles, desde el elementary, que es el más básico, hasta el avanzado. Y son cursos que os permiten ir avanzando de nivel según vuestro ritmo de aprendizaje. Vale. Hay gente que decide estudiar seis meses de inglés, pero obviamente no va a terminar en el nivel que ha entrado. Si empiezas en un intermedio, pues con seis meses puedes terminar en un advanced, por ejemplo. Vale. Y luego para gente que tiene un nivel un poquito más alto o que por trabajo o por interés propio quiere sacarse un título oficial, pues podría hacer un curso Cambridge para sacarse la titulación First o Advanced o una IELTS, que también es una titulación que en Australia, bueno, para temas de visado o gente que queréis acceder a cursos TAFE o Educación Superior es muy interesante también. Y luego los EAP, que son English for Academic Proposities, ahora los comentaremos, pero son cursos que os sirven como de entrada directa a, bueno, cursos Beto TAFE o también a universidades o Educación Superior, como hemos comentado. Sí, son cursos un poco más preparatorios, un poco más técnicos, yo creo, también a la hora de escribir y de estar preparados. Cuando os imagináis que vais a la universidad, pues ahí también tenéis que a lo mejor hacer más trabajos, más presentaciones, entonces es un poquito más enfocado a eso. Algunos que tengan como tal un certificado oficial como el IELTS o el Cambridge, pero bueno, cada uno, como veis, tiene un final distinto según vuestros objetivos y según el nivel que tengáis en el momento de llegar. Perfecto. No sé si tenemos alguna preguntita aquí. No, de momento no. Vale. Vale, pues, bueno, como comentábamos, los cursos Bet son cursos vocacionales, vale, equivaldrían un poco a lo que decimos formación profesional, vale, hay cursos de un montón de tipos, de todos los sectores, que ahora comentaremos. Pero bueno, es lo que comentamos, ¿no? A la vez que estáis estudiando, os permiten, pues, bueno, trabajar a la vez. Son cursos a los que tenéis que asistir a clase normalmente dos veces por semana, más o menos, y se basan mucho, el método de evaluación es, se basan en el academic progress, ¿vale? No es un tipo de educación como estamos acostumbrados a lo mejor en España, que siempre nos dan como una teoría y luego al final del semestre o del trimestre se hacen exámenes finales. No, aquí es todo, evalúan la progresión del estudiante. Sí, mucho más práctico. Cada semana os dan una teoría y luego hay que hacer unas prácticas correspondientes a esta teoría. A lo mejor tenéis una semana o dos semanas para entregar las prácticas y si cuando finalizáis el curso habéis completado correctamente todas las prácticas, pues, estáis aprobados directamente y os han certificado sin necesidad de hacer exámenes finales. Con prácticas, pues, si alguno tiene duda, nos referimos también como a deberes o ejercicios o trabajos, a lo mejor, o presentaciones en grupo o cosa que sea, allí lo llaman assessment. Entonces, según el temario que se hayan dado o que estéis viendo, el tipo de deberes sería distinto. Eso ya os lo indicarían en la clase, o sea, que depende mucho del curso, de la academia, etcétera. Pero, bueno, en el fin es que al final es algo mucho más práctico y la evaluación va siendo continua, digamos. Sí, también es cierto que dan bastante facilidad de horario al estudiante. A lo mejor el mismo curso las escuelas os dan la opción de asistir por la mañana o asistir de tardes o incluso hay escuelas que tienen horarios de fines de semana para a lo mejor gente que trabaja por las entresemanas, ¿no? Los días de la semana. Y, bueno, también es cierto que a lo mejor hay X horas obligatorias en las que tenéis que asistir a la teoría, pero luego las prácticas hay muchas veces que las podéis hacer incluso desde casa. La escuela habilita unos horarios, unas horas en los que podéis ir a clase y estar con el profe para resolver dudas, si tenéis, pero por lo general también nos dan facilidades para que lo podáis hacer desde casa. Entonces, bueno, requisito primordial, como comentábamos anteriormente, la gente que queréis acceder directamente a un curso VET o TAFE o a una escuela VET o TAFE tenéis que tener un nivel alto de inglés, ¿vale? Entonces, dependiendo del curso y de la escuela, o bien os exigirán un certificado oficial de inglés, como puede ser el FERS, el ADVANCE o el IELTS, o bien en ocasiones, en muchas escuelas, tienen placements internos que son gratuitos. Entonces, cuando decidimos juntos, o cuando decidís junto con vuestra listener el curso en el que queréis matricularos, la listener nos enviará el placement test correspondiente de la escuela y lo hacéis desde vuestra casa. Luego lo enviamos a las escuelas y las escuelas lo corrigen y nos dicen si tenéis el nivel mínimo para acceder a ese curso determinado. En caso de que no tengáis el nivel mínimo, sería recomendable empezar con un curso de inglés para que luego podáis adquirir el nivel y que os permite entrar al curso VET. Tienes que pensar también con este requisito es que finalmente si queréis matricularos en un curso VET y no tenéis el inglés suficiente, al final estáis en clase que no os enteráis y que tampoco merece la pena. Entonces, no es tanto, o sea, es en beneficio de todos, que no se baje el ritmo de una clase y que vosotros también aprovechéis un curso que estáis pagando. Entonces, bueno, cuando os mandamos el test de nivel, aunque es un poco obvio, pero siempre se supone que es sin mirar diccionario, sin mirar nada, para que uno pueda ver realmente si está apto en el nivel o no. Y luego no llegar a clases y encontrarnos que que no podéis hacer el curso y tenemos ya todo el visado y estáis allí, que es alguna vez ha ocurrido y es un problema, ¿vale? Porque el curso siempre va ligado, o sea, perdón, el visado va ligado al curso que contratáis. Entonces, bueno, a la hora de hacer el test de nivel está bien ser honesto, digamos. Otra pregunta, ¿el valor de los cursos B y T de similar? Ahora llegamos, Dalú, con eso. Estamos por partes primero explicando un poquito los cursos B y ahora vamos a explicar luego las diferencias. Vale. Bueno, tema duración es un poco de curso. Normalmente los cursos se dividen en niveles, que suelen ser algunos certificado 3, pero la mayoría empiezan por el certificado 4, luego diploma y luego advanced diploma. ¿Vale? Entonces, normalmente son 6 meses, pero luego hay cursos de 9 meses o luego se pueden hacer combinaciones de curso. Esto va un poco en función de cada curso, ¿no? Igual que el precio... Los cursos van mucho por semanas, ¿no? Entonces, no es tan cerrado como podamos decir en España o a lo mejor en otro país, que son unos 6 meses o un año. Ellos lo calculan todo por semanas. Cuando os enviemos la información, lo podréis ver, que a lo mejor pone 34 semanas y eso a lo mejor son 8 meses y medio. Entonces, ellos calculan lo que os van a enseñar, los temas que hay para ese curso y las semanas que den, pues esa duración tendrá. Pero eso está todo... Cuando os enviamos la información podéis ver la duración de cada curso. Perfecto. Bueno, al precio es similar, ¿no? Estamos hablando que los cursos BED hay varios niveles de precios, pero un curso BED de 6 meses, un certificado 4 en Business, por ejemplo, o en Marketing, os puede costar un mínimo de unos 3.000 dólares, 3.200 dólares y siempre todos los cursos tienen el costo adicional de matrícula, que dependiendo de la escuela tiene un importe u otro, pero también está sobre los 200 dólares y materiales. Entonces, un curso de 6 meses, pues alrededor de los 3.500 dólares. Es cierto que todas las escuelas tienen promociones, ofertas y van variando a lo largo del año. Entonces, lo mejor es lo que os comentamos siempre, ¿no? Contactar con el listener y que os envíe los precios y promos de las escuelas en el momento en el que, bueno, en el que vosotros queréis matricularos. Estaba viendo las preguntas, ahí vas a contestar. ¿Se deben pagar los cursos antes de viajar? Sí, chicos, tenéis que pensar que Australia nos puede dar un visado si no sabe cuánto tiempo vais a estar. Como hemos dicho, el visado va ligado a los cursos que hagáis. Para poder pedir un visado, tenemos que tener de antemano un curso contratado. Y luego, una vez tenemos todos los papeles, ya podemos solicitar el visado. Luego, Andrew nos pregunta cuánto tiempo debo disponer para hacer la gestión de un curso estando en Australia. En verdad, es un poco el mismo que estando en el extranjero. La inscripción con la escuela es bastante rápida. Una vez que vosotros sabéis qué curso queréis estudiar, os mandaríamos la matrícula y en... No sé si me estáis viendo. A ver. No sé si se me había cortado. ¿Me oís bien? Yo sí te oigo todo el rato. Sí. Ah, vale. Es que me había aparecido algo aquí y he perdido... A ver. Vale, Carla también. Vale. Ok, perdonad, chicos, que a veces aquí con las tecnologías era para asegurarme que me estabais oyendo. Ya me he perdido un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Vale. El tema del tiempo. Sí, el tema del tiempo de gestión del visado. En verdad, la gestión con la escuela es bastante rápida. En cuestión de dos semanas podemos tener todo hecho. También depende de lo que una vez nos enviamos la documentación a rellenar, si una persona tarda un día en hacerlo o dos semanas, todo depende de vosotros. O luego a la hora de hacer el pago, si lo hacéis rápido o no. Eso es lo que realmente marca el tiempo. Y luego es la solicitud del visado y depende de inmigración el trabajo que tengan en ese momento o no. Puede tardar dos semanas, un mes, un mes y pico. Entonces, cuanto más tiempo tengamos delante, mejor. Así nos aseguramos que tenemos tiempo. ¿Vale? Sí, chicos. Y yo, añadiendo a lo que está diciendo Berta, siempre decimos que se puede tramitar todo en unas cuatro o seis semanas, pero siempre, si se puede hacer con más antelación... Es lo mínimo. Mejor, sí. Porque siempre hay imprevistos de última hora, que, bueno, que hay que cambiar una fecha de inicio porque ha cambiado o cualquier cosa sin importancia que puede ocurrir, pero nos puede retrasar la aplicación. Y ya sabéis que hasta que no tenéis el visado no recomendamos que compréis el billete por cualquier cosa que pueda suceder. Que no va a suceder nada, pero un poco por precaución, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacéis con más tiempo también, obviamente podéis comprar un billete con mejor precio, que si lo hacéis con tres semanas de antelación. ¿Vale? Desde que te confedó mi visado hasta que viajas a Australia, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues mira, Carmen, yo ahora estoy haciendo matrículas con gente que viaja en septiembre, octubre o gente que viaja en febrero mismo, ¿sabes? Entonces, ya te digo, no hay tiempo mínimo para estar en el visado. Ir con más tiempo, ir más relajados y que vosotros podáis ya el resto del tiempo dedicaros a organizar el viaje o ir más justos y más con el riesgo de que pueda haber algún imprevisto y estemos más apurados, ¿no? Pero el visado lo podemos pedir con cinco meses de antelación, por ejemplo, y el curso lo podemos tener contratado desde que queráis. Entonces, la gente que ya lo sabe, por ejemplo, los estudiantes ahora de la hora de septiembre lo están haciendo ya y cuando queden cinco meses pedirán el visado y así todo con más calma y poco a poco. Claro. Y comentaros también que... Vale, Carmen, justo eso te iba a explicar. O sea, no, el visado cuenta desde el día que tú empiezas el curso, ¿vale? Tú, imagínate que te aprueban el visado en agosto y tú empiezas tu curso el 1 de octubre, tú si quieres puedes entrar a Australia en septiembre, ¿vale? De hecho, recomendamos siempre llegar como diez días antes, siete días antes más o menos para que empecéis un poco con la búsqueda de alojamiento, de trabajo y tal. Lo único que no podéis empezar a trabajar legalmente hasta que no empezáis el curso. Entonces, claro, tampoco es recomendable llegar tres meses antes. Si queréis viajar, sí, pero si no, pues a lo mejor es una forma de estar gastando sin que podáis trabajar legalmente hasta que empecéis el curso. ¿Vale? Vale, fenomenal. Lo hemos explicado bien. Vale, ¿y tipos? Hay un montón de tipos, chicos. Cursos BED, ahora es verdad que TAFE hay más variedad, pero cursos BED los más comunes serían Business, Marketing, Accounting, Management, Cocina, cursos para ser profe de niño, de guardería, deportes, Information and Technology, Turismo, Hospitality, hay un montón. Entonces, bueno, siempre es interesante que a lo mejor cojáis un curso que tenga algo de relación con vuestro área de estudios o con vuestro trabajo y tal, pero siempre un poco pensándolo con cabeza, ¿no? Porque es cierto que mucha gente, por ejemplo, que viene de estudiar un grado de ADE en España, si luego hace un certificado 3 en Business, un certificado 4 en Business, que es el curso, digamos, del grado más bajito, pues obviamente tened en cuenta que en cuanto a contenido, pues probablemente todo lo que os expliquen ya lo habréis tocado en vuestro grado en España, que es una educación mucho más superior, ¿no? Que el curso BED. Claro. Lo que tenéis que pensar es que estos son cursos como si decimos FP en España. Entonces, si uno ha hecho una carrera, luego uno va a hacer una FP. Entonces, bueno, sí es cierto que según el nivel, si hacéis un advanced diploma y os falta vocabulario o si queréis ver un poco cómo ellos manejan el Business, sí que os podría servir en ese sentido, pero siempre pensando en que vosotros ya habéis hecho una educación más superior. Y si no, mucha gente lo que hace es complementar. Tenemos personas, por ejemplo, que han hecho un curso o un grado de Informática y dicen, pues voy a hacer un curso de Business, pues porque luego quiero volver a España y crear mi propio negocio. O sea, que tienes formas de estudiar algo que no tenga nada que ver con tu carrera en un principio, pero que te pueda servir tanto a nivel profesional como a nivel personal. O de que quieras hacer un cambio de carrera. O sea, no necesitáis ningún tipo de enseñanza previa porque al final uno puede terminar el colegio, el año 12, como lo llaman allí, y hacer un curso de formación. Vuelvo a lo mismo, es como una FP. No nos piden estudios previos. Obviamente no podemos hacer un curso, a lo mejor un advanced diploma, sin haber pasado por un certificado 4. Entonces, ahí también sí que podríais estudiar como varios cursos B de un mismo tipo para formaros bien. Pero bueno, que todo eso también depende un poco del caso personal de cada uno, lo que hayáis estudiado, vuestras intenciones y de ahí ver. Bueno, sí que no necesitáis tener ningún estudio previo para poder hacer un book. Aparte del inglés, eso es lo importante. Mira, yo por ejemplo cuento el caso de una de mis estudiantes, que ella había estudiado Bellas Artes en España y quería seguir sus estudios en Australia, pero bueno, no quería hacer cualquier curso e hizo un advanced diploma en Graphic Design. Como ella tenía conocimientos previos que le habían enseñado en la carrera de diseño gráfico, pues pudo convalidar un poco con su portfolio y tal, como el diploma, ¿no? Para que le dejasen acceder directamente al diploma. Y si no, pues sí que es cierto que a lo mejor hay que empezar por el certificado y luego el diploma para luego acceder al advanced diploma. Sí, yo he tenido otra chica, me gusta darlo esta de ejemplo porque tenemos muchos profesores que quieren venir a Australia para mejorar el inglés, porque ahora nos lo piden mucho. Bueno, supongo que en otros países también, pero por lo menos en España es algo que están abriendo y tengo una chica que es profesora y se ha estudiado un curso de certificado 3 en Early Childhood y en la escuela le dijeron que podría haber accedido directamente al diploma. Ella no lo hizo porque no tenía tanto tiempo para estudiar porque el diploma dura mucho más tiempo que el certificado 3, pero bueno, en ese sentido los profesores que estéis en la sala, si alguno está interesado, sabéis que podéis acceder, por ejemplo, ya al nivel más superior y sin pasar por el certificado 3. O sea, que todo es cuestión de mirarlo según el caso personal de cada uno. Perfecto. Bueno, pues chicos, si no tenéis ninguna pregunta sobre los cursos BED, pasamos a TAY. Estaba rogando si hay algún BED relacionado con diseño gráfico o ilustración. Hay alguno de diseño gráfico, pero ahora os contamos un poquito más con los TAY. Vale. Sí, porque mirad, los cursos, básicamente serían todo cursos BED, pero es cierto que están impartidos o bien por escuelas BED, que son privadas, o bien por organismos TAY, instituciones TAY, que son organismos del gobierno. Entonces, los TAY, es cierto que son cursos un poco más exigentes que los BED, tienen un nivel académico más alto y hay mucha más variedad de cursos BED. Vale. Entonces, bueno, diferencias con el BED principalmente serían los tipos de cursos. La duración sería más concretamente por semestres, no tanto por semanas, a lo mejor, como ha contado Berta. Se dividiría todo más por semestres. Y luego el precio. Si yo antes os he dicho que hoy haremos curso BED de 6 meses, os puede costar unos 3.500 dólares australianos. En el BED, depende un poco del BED, pero nos iríamos a partir de los 4.500, 5.000 hasta 6.000, 7.000 por semestre. Vale. Estos cursos sí que son un poco más caros. Sobre todo, muy importante, para acceder al curso BED es necesario tener un certificado oficial de inglés. En este caso, en los TAFE, no se aceptan el placement test de la escuela, como en el curso BED. Aquí sí que tenéis que tener un certificado oficial. O, en caso de que no, bueno, ahora lo comentaremos porque está en esta diapositiva, lo voy a poner, ¿vale? Pero el requisito sería certificado oficial y si no podéis hacer un pathway. ¿Qué es un pathway? Pues, bueno, hay escuelas de inglés en Australia que tienen convenio con los institutos TAFE, ¿vale? Entonces, si la escuela os acepta para hacer un curso EAP, que decíamos English for Academy of Proposities, y podéis acceder a este curso directamente, bueno, a lo mejor haciendo 12 semanas de curso en nivel determinado que os marque la escuela, podéis acceder directamente al TAFE sin necesidad de tener el certificado oficial, ¿vale? Es lo que os comentaba Berta antes. Con eso también ganamos que solo hagáis un visado, porque como para acceder al curso TAFE tenemos que demostrar de entrada que tenéis este nivel de inglés, haciendo el pathway, digamos, entonces la escuela da como esa excepción de que os aceptan temporalmente o a condición de que una vez hayáis terminado el curso inglés tengáis el nivel. Pero, bueno, se supone que os hacen un test de nivel previo para la escuela poder ver cuántas semanas os harían falta de inglés. Entonces, bueno, hemos tenido casos de personas que han meditado 15 semanas, 12 semanas, 8, todo depende del nivel que tengáis. La escuela, como, bueno, se dedican a ello con el test de nivel que hayáis hecho, os pueden aconsejar las semanas que os harán falta. Entonces, se contrataría el curso de inglés y con esa prueba de que vais a estudiar ese curso de inglés, ya la escuela TAFE os permite que os matriculeis. Vale, fenomenal. Importante remarcar esto, ¿no? Siempre tiene que ser el curso EAP y que, como decía Berta, que son cursos que, bueno, que aparte de enseñaros inglés, pero también os refuerzan un poco vuestras skills, ¿no? Como la capacidad a lo mejor de redactar textos más específicos que luego vais a usar en el TAFE o capacidad de síntesis, de lectura. Entonces, también potencian mucho estas cosas que luego os van a servir bastante a la hora de estudiar otra cosa. Educación superior. Vale, bueno, perdón, pasa la diapositiva. Sí, esta. Así es lo que te iba a decir. Sí, tipos de cursos. Esta pregunta para Robert. Vale, sí, como veis, hay, aparte de todas las áreas que hemos comentado antes, como puede ser todo relacionado con el mundo empresarial, como business, marketing, leadership and management, todo esto, que también hay cursos TAFE, pero luego entraríamos en cursos más específicos, como veis, de graphic design, fotografía, veterinaria, artes, música, diseño de interiores, relacionados también con el mundo de la construcción, agricultura, digital media. Hay un montón de cursos, chicos. Es cierto que, bueno, es lo que os comentamos, siempre pedir información a la Líxene, siempre diciendo un poco vuestros intereses, para que nosotros os podamos seleccionar el curso que más os va, según lo que creáis. También es cierto que en la mayoría de las ciudades ofertan estos cursos, pero quizás en las más grandes áreas siempre hay más oferta, ¿no, Berta? Sí. Sí, la verdad es que yo diría donde más oferta hay es en Sydney y en Melbourne, cuando hablamos de cursos TAFE. Pero, bueno, todo depende porque hay alguna vez que a lo mejor hay un curso más específico o que dé menos escuelas y que por la razón que sea la escuela TAFE de Brisbane lo imparte y no lo imparte otra. Pues, bueno, tener en cuenta los que queréis estudiar un curso TAFE, que hay veces que nos condiciona eso, donde esté situada la escuela del gobierno y que a lo mejor no vais a vuestra ciudad favorita, pero que ahí predominaría el tipo de curso que queréis realizar. Tengo una chica que estaba estudiando nutrición, por ejemplo, que quería Melbourne y solo hay una escuela en Sydney que lo imparte y, bueno, pues ella dio prioridad a sus estudios antes que a la ciudad. Como os decimos, las escuelas TAFE son del gobierno y tienen no hay tantísima cantidad de escuelas como puedan ser privadas, que uno monta su negocio, por así decirlo, y crea una escuela y ya está. Entonces, bueno, ahí sería, está más restringido, pero, bueno, como veis hay de muchos tipos y podemos estudiar prácticamente todo. También es cierto que, no lo hemos mencionado antes, pero en cuanto a los precios, o sea, realmente hay escuelas que imparten cursos B, que también son escuelas muy competitivas y de bastante calidad. Por ejemplo, está la escuela de Byron, de Byron Yoga Center, ¿no?, que imparte cursos de yoga de 500 horas y que después de eso puede ser profe de yoga. Entonces, también hay cursos B, que no lo son en las escuelas privadas. Para la gente que quiere crear su negocio y que quiere hacer una startup o algo más de business, tenemos varias escuelas B, que son de muy buena calidad y, bueno, no son tan exigentes a lo mejor como la escuela TAFE a la hora de la entrada, que a lo mejor ahí se habría posibilidad de hacer el test de nivel. Pero, bueno, sé que es cierto que los que buscamos calidad tenemos que centrarnos más en las escuelas TAFE. Claro, también es importante destacar la reputación, ¿no?, que las TAFE también están muy bien valoradas por las empresas australianas. Entonces, bueno, también son bastante conocidas. Vale, eso creo que, mira, ahora lo tenemos en, tenemos los requisitos. Eso es lo que he comentado yo antes. Bueno, lo que tú estabas mirando de las preguntas, Dalu dice, ¿en los cursos B y TAFE hay límite de edad? No, Dalu, ¿no hay límite de edad para solicitar el visado de estudiante en general? Para el visado de estudiante no hay límite de edad. Entonces, para los cursos ni de inglés, ni B, ni TAFE, ni ninguno, hay límite de edad. El único límite siempre es vuestro nivel de inglés, pero que eso tiene solución estudiando un curso previo. Y el tema de vacaciones, sí, normalmente todas las escuelas B y TAFE tienen vacaciones. Normalmente son las vacaciones de Navidad, que allí corresponden con las vacaciones de verano. Sabéis que allí las estaciones van al contrario que en España, bueno, igual que en Chile, Colombia y tal, pero al contrario que nosotros. Y, pues, normalmente dan dos, tres semanas en las vacaciones, en Navidad, luego algunas también dan vacaciones en Semana Santa, otras en el mes de Junio, ¿vale? Pero esto ya va un poco en función de cada escuela. Va en función de las y de la duración que tenga el curso. Las escuelas B se rigen mucho por trimestres, digamos, entonces van por Terms, que lo llaman, y normalmente entre Term y Term, pues hay vacaciones que puedan ser de una, dos, tres semanas, siempre todo va a depender de la escuela y del curso. Y las escuelas, los cursos B, impartidos en escuelas TAFE, como no van por semana, sino que van por semestres, entre semestre y semestre, tendréis también vacaciones. Tanto en Navidad, como comentaba Laura, como en verano si el curso durase más de un semestre, claro. Vale, de momento no hay ninguna segunda más, a ver si. Y después un Betente. ¿Cuál es la mejor época para ir? La mejor, ah bueno, esto es una cosa importante, no es que haya una mejor época para ir a ninguna ciudad excepto a las ciudades más turísticas, pero sí es cierto que hay que remarcar que las escuelas TAFE tienen convocatorias principalmente en julio y en febrero. Entonces, los que estéis pensando en estudiar un curso TAFE, bueno, que sepáis que tenemos esas fechas, hay algún curso que empieza a lo mejor en abril o en octubre, pero son realmente cursos contados. Entonces, si teníais intención en llegar en, no sé, en mayo y hacer un curso directamente TAFE, pues bueno, tendríamos que retrasar un poquito o adelantar la llegada, ¿vale? Pero en sí no hay una mejor época como tal para llegar a Australia. Los cursos de inglés tienen muchas convocatorias, con lo cual es mucho más fácil también hacer el plan de estudio y los cursos Bet en escuelas Bet suelen tener un mínimo de cuatro convocatorias al año. Hay algunas que son mensuales, otras que empiezan cada dos semanas y yo creo que como mínimo cuatro convocatorias al año al lado, yo diría. Sí, yo diría que mínimo una por trimestre y luego hay otras que sí que ofrecen INTEI mensuales. Ah, vale, que estábamos contestando a las preguntas. Las salidas laborales. Bueno, pues los cursos TAFE, como están más reconocidos y son de mayor calidad, os van a abrir siempre muchas más puertas a la hora de buscar trabajo en Australia. Yo siempre comento a la gente, normalmente un australiano que se forma o bien para tener una profesión o bien para luego ir a la universidad siempre va a hacer un curso TAFE porque están, como vuelvo a repetirme, más reconocidas por el gobierno y entonces finalmente es la educación que ellos le dan, a la que le dan valor, sobre todo. Entonces, bueno, no quiere decir, claro que no, que si hacéis un curso Bet no tenga ningún valor porque si no tampoco existirían. Es simplemente como si cada uno piensa en su propio país y se conoce las universidades que son de más calidad o menos o las escuelas que tienen más calidad o menos y decidieron ganar menos calidad. O sea, al final funciona igual, lo único que es un concepto distinto a cómo llamamos los cursos. Pero siempre vais a tener salidas y siempre va a tener un valor ese curso. También es verdad que en las escuelas TAFE siempre los compañeros serán australianos, ¿no? En las Bet privadas suele haber más estudiantes internacionales, no son tan demandadas por los australianos, mientras que en los TAFE, bueno, como decimos, son instituciones más reconocidas. Sí que vuestros compis serían mayoritariamente australianos, que para el tema del inglés también es un punto bastante a favor. ¿Vale? ¿Y qué más? Nos pregunta André, después de hacer un curso Bet, ¿puedo abrir un aviso de trabajo? El tema del visado de trabajo, chicos, es algo bastante más complicado que eso. O sea, directamente así no. Por el hecho de haber estudiado un curso Bet, no se os abren las puertas tal cual de hacer un visado de trabajo. Los visados de trabajo que existen requieren tener un nivel de inglés muy alto, tener un certificado, haber tenido experiencia ya trabajando, tener un mínimo de estudios según la profesión, porque hay visados de trabajo que van ligados según la profesión que necesiten los australianos. Hay veces que necesitan profesores o necesitan enfermeros, porque hay poco australiano que haya elegido ese tipo de carrera y esas demandas van cambiando a lo largo del año. Entonces, si vosotros queréis realmente hacer un curso que os abra puertas al mercado para luego tener un visado de trabajo más fácil, deberíais a lo mejor, en lugar de hacer lo que a vosotros realmente os guste, ver la profesión que está demandada en Australia. Un químico ambiental, hay demanda. Como acabo de comentar, Brian, estas listas cambian continuamente. Entonces, hay un listado en la página web de inmigración donde lo van actualizando y van poniendo todas las profesiones que en ese momento están requeridas. Entonces, no es algo que esté fijo. No sé si quieres añadir algo más, Lauri, de las salidas laborales o sí. No, es lo que tú comentabas un poquito, ¿no? El tema de que las profesiones están en demandas y del tema visado de trabajo es bastante complicado predecirlo. Pero bueno, sí que es verdad que si vosotros tenéis experiencia en un sector determinado y sabéis que, por ejemplo, por poner un ejemplo, me invento, pero que en Perth hay demanda de ingenieros de minas, pues a lo mejor si estudiáis un curso relacionado, pues si os gusta Australia y si en un futuro os queréis quedar en el país, pues siempre os va a dar más puntos, ¿no? Os va a dar un poco más de ventaja a la hora de encontrar un visado de trabajo. Pero ya os digo que es un poco difícil de asesorar sobre esto porque va en función de cada profesión y de cada persona, experiencia que tengáis, de muchos factores. Bueno, si quieres terminamos, vamos a terminar chicos un poco con la presentación y ahora resolvemos todas las preguntas que nos estáis poniendo. Bueno, contaros un poquito, perdona Berta, ya sabéis, si habéis estado echando un vistazo a la web, que imagino que sí, ¿no? Pero sabéis un poco que nosotros os ayudamos a hacer todos los trámites desde España, chicos, o desde, trabajamos online, da igual de dónde seáis, si España, Latinoamérica, os ayudamos en todo vía Skype, vía email, vía WhatsApp y bueno, os asesoraremos sobre los cursos que más os gusten, os ayudaremos a la hora de hacer los trámites con las escuelas, solicitar el visado de estudiante y sobre todo, organizar vuestra llegada a Australia, ¿no? Que bueno, tenemos el elemento diferencial que decimos, que es el colaborador, que en todas las ciudades tenemos estudiantes que, como nosotros lo hemos sido, como Berta y yo, que estarán allí apoyándoos a vuestra llegada, ¿no? Y os pondremos en contacto con ellos una vez tengamos todos los trámites hechos y el colaborador os recomendará a Australia donde quedaros los primeros días para que cuando lleguéis tengáis un sitio donde quedaros y a partir de ahí, el primer día quedaréis con vuestro colaborador y os acompañará al banco a abrir una cuenta bancaria gratuita para estudiantes y os ayuda, bueno, vais a comprar la tarjeta SIM y os orientan la búsqueda de alojamiento y de empleo, ¿vale? Para que tengáis una guía de cómo empezar a instalaros en vuestro nuevo país y también veréis que organizamos, bueno, workshops para todos los recién llegados en los que os ayudamos con el tema currículum, tema búsqueda de trabajo y sobre todo organizamos un montón de actividades, barbacoas, eventos, clases de surf, clases de yoga, viajes incluso para que, bueno, conozcáis gente y os sintáis un poco arropados, ¿no? Sobre todo al principio que parece que cuesta más conocer gente, pero yo os digo que no, porque vais a conocer un montón de gente, bueno, estudiantes internacionales, gente de todos los países, con muchas ganas de viajar, de conocer gente, de intercambio cultural y seguro que tenéis una muy buena experiencia. Vale. Pues ahora sí que sí, estamos un poco en la zona de preguntas. Teníamos aquí de Ángeles, ¿cuáles son los cursos de que tiene mayor demanda laboral? Volvemos un poquito a lo mismo, esto va cambiando según está el mercado. Hay veces como en cualquier país que a lo mejor por la razón que sea, se necesitan más diseñadores gráficos, ahora que estamos mucho como con las nuevas tecnologías o las redes sociales, pero de repente, pues no sé, van a construir un edificio en la ciudad donde estéis y necesitan obreros. O sea, es que eso depende mucho de cómo esté el mercado en sí. O sea, nosotros sabemos los cursos que más ofrecen las escuelas, pero que también son que se pueden usar en muchos sectores. Al final, en un curso de business, de marketing, de accounting, nos podemos usar en muchos sectores dependiendo de muchísimos tipos de profesiones. Entonces, esos cursos os pueden servir para abriros, yo creo, Laura, que podéis conseguir muchos tipos de trabajo porque al final en muchas empresas, a lo mejor que es una empresa informática o una empresa en una escuela, necesitan saber de business, necesitan saber de contabilidad. Pero lo que es como tal, pues habría que mirar un poco en las webs de trabajo de Australia, de búsqueda de trabajo, que es lo que más se está demandando en el momento. A ver, ¿quién más nos preguntaba después de Ángeles? Andrew, yo soy ingeniero de sistemas, ¿se aplico a la visa de trabajo y es favorable? ¿Tengo que ejercer o podría trabajar en otras áreas? O sea, en sí, Andrew, como estábamos diciendo, no es que se aplique a la visa de trabajo. Nosotros no somos expertos en visados de trabajo y se escapa un poquito algunas de las preguntas que nos hacéis a veces en cuanto a los requisitos, porque para ello necesitáis a un agente de inmigración. El visado es mucho más complejo que el visado de estudiante y mucho más costoso, tanto administrativamente como económicamente. Y la forma más fácil de conseguir un visado de trabajo es que os hagan un sponsor, una empresa australiana. Eso significa que vosotros ya tenéis que haberles demostrado que tenéis los conocimientos y que va para la empresa, para que ellos hagan esta inversión en vosotros. Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de conseguirlo? Yendo a Australia primero con otro visado, en su mayoría el visado de estudiante porque necesitáis mejorar el inglés o estudiar un curso B.T. y de ahí conseguir un trabajo y que vuestro jefe diga, oye, ¿vales? Yo te quiero contratar y haré este visado por trabajo. Pero si no, de entrada, no hay este visado como tal de trabajo y el que hay que va aplicado directamente a estas listas que os decía, ese visado os puede llevar un año, un año y medio en hacer y necesitáis un agente de inmigración. Nosotros las agencias no tenemos esa información, digamos, ni la capacidad de ayudaros en temas ni visados de trabajo. Aunque nos gustaría, pero desgraciadamente no podemos abarcarlo todo porque no somos agentes de inmigración. Nos comenta también Brian, muchas gracias, ¿dónde me dices que hay que buscar demanda? No sé si entiendo exactamente la pregunta. Sí, imagino que para ver un poco las profesiones en demanda. Bueno, esto os podéis meter en la web de inmigración. Creo que se llama, si no lo han cambiado, SOL List, Skill Occupation List, que la abreviación es SOL List. Y si lo buscáis os pone, bueno, pues el listado de profesiones y en qué estado, lo voy a anotar. Y en qué estado del territorio están en demanda, lo podéis ver ahí. ¿Te refieres a eso, Brian? Sí, vale, lo tengo aquí. Puedo poner el link. Perfecto. Os lo pongo aquí, chicos, ¿vale? Fenomenal. Vale, ¿qué más nos preguntaba? Leonardo, ¿qué tal para música? Ah, bueno, lo he saltado. ¿Crees que hayan cursos de música para música inglés y trabajar dando clases de música? Sí, cursos de música hay, como es algo ya un poco más específico, en las escuelas VET, hay rara vez en parte en cursos de música, pero las escuelas TAFE sí que tienen cursos de música. O sea, que perfectamente puedes ir a Australia a estudiar música, por supuesto inglés, y luego dando clases de música, claro, bueno, es cuestión de, como con cualquier trabajo, conseguir, o sea, que haya una oferta o uno promocionarse y conseguir trabajo de ello, pero claro, allí además en Australia los músicos, a los músicos se les quiere mucho, podéis tener una licencia para trabajar en la calle legalmente y que os paguen, ¿no? Como en otros países que estamos ahí de ilegal cuando se pone en la calle, o sea que en ese sentido la música está muy valorada, hay muchos conciertos, muchos festivales, o sea que yo creo que tendrías bastantes posibilidades. Lucía Escobar nos pregunta si mi profesión no está en la lista y qué posibilidades tengo. No sé si te refieres en cuanto a luego trabajar o avisado de trabajo. Sí, imagino que sería avisado de trabajo, ¿no? Claro, pues todo depende, cada profesión que está en ese listado, Lucía, tiene unas condiciones distintas y también van cambiando a lo largo del año, sobre todo necesitáis tener un buen nivel de inglés bastante alto y unas horas de experiencia de trabajo y todo depende de la profesión que sea. Entonces, las posibilidades dependen mucho de si cumplís los requisitos de entrada o no. También es lo que tú dices, ¿no? El tipo de profesión. Por ejemplo, hay profesiones que sí que requieren a lo mejor que estudiéis en Australia un año o un curso con validatorio, como pueden ser, por ejemplo, enfermería, que se quede que hacer como un curso, o profesiones como abogados, cosas así que requieren una adaptación, ¿no? Entonces, sí que a lo mejor, aunque tengáis una titulación académica en España y aunque tengáis una experiencia laboral, pero para poder convalidar vuestra titulación oficial española en Australia, tendréis que hacer el curso Puente o, ¿sabes? El curso como se llame. Luego hay otras profesiones, a lo mejor, como puede ser ingenieros o, bueno, temas de marketing y tal, que estudies donde estudies, son convalidables y no daría falta hacer este tipo de cursos, ¿vale? Pero básicamente sería titulación, experiencia laboral previa, nivel de inglés y hay veces que también influye la edad y tal en cuanto a las soldies, pero bueno, como dice Berta, estos son trámites mucho más complejos que se nos quedan fuera de nuestro campo y si queréis asesoramiento más personalizado, mejor contratarse siempre con un agente de inmigración, que están capacitados para ello. Agente de inmigración, Mara, os lo pongo ahí, ¿vale? Si queréis contactar con un agente de inmigración para preguntar temas de trabajo y ya casos más concretos, personales, de cómo sería en vuestro caso, en ese recomendamos contactar con un agente de inmigración con titulación Mara. No sé si ahí nos saltábamos, Carmen, a ver. Carmen, si estudias cuatro meses, curso BET o TEI. No, mira, Carmen, en caso de la Work and Holiday, ten en cuenta que los cursos BET son de seis meses mínimo. Hay alguno de cuatro de deportes, pero muy, muy pocos. Entonces, en este caso, bueno, se supone que si habéis ido a Australia con la Work and Holiday, tenéis un buen nivel de inglés porque tenéis que solicitar previamente o tenéis que demostrarlo previamente, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que viene y que viene porque se quiere sacar el Proficiency de inglés, por ejemplo. Entonces, sería un curso intensivo de 12 semanas. Entonces, siempre recomendamos que con la Work and Holiday, que os da permiso para un año, estudiéis durante los primeros tres meses, ¿no? Porque es cuando, bueno, cuando os interesa realmente coger ese conocimiento para luego poder aprovecharlo durante el resto de la estancia, pues, para trabajar. Entonces, sí, serían cursos de inglés de niveles altos y nosotros os ayudaríamos igualmente a hacer todos los trámites y os recibiríamos a vuestra llegada y os ayudaríamos en todo. Bueno, nos pregunta Leonardo, tengo otra pregunta. Yo he trabajado en un campamento de verano en Estados Unidos por varios meses. ¿Hay campamentos así en Australia? Pues, la verdad es que yo diría que supongo que sí, pero no he tenido ningún estudiante hasta ahora que haya trabajado en un campamento. Tenéis que pensar también que este tipo de trabajo suelen estar a las afueras de las ciudades, porque, bueno, como bien indica la palabra, en campamento de verano es un poco ir de campamento, irse a la naturaleza. Y cuando vamos con visa de estudiante, nuestra obligación primera es estudiar. Las escuelas están en las ciudades, en el centro, por tanto, trabajos que sean de granjas o alejados, no podemos adquirirlos, en verdad, porque no tenemos el tiempo de estar viendo y viniendo. Las distancias son muy largas. Entonces, en el periodo de vacaciones que uno pueda tener, pues, sí puede irse lejos. Pero, si no, es un poco complicado. Carlos pregunta, ¿qué requisitos se necesitan para solicitar la Work and Holiday? Eso te tendríamos... ¿Le has mandado el link? Vale. Este visado, en verdad, nosotros no lo podemos hacer tampoco. Este visado es personal a uno por correo postal, con lo cual la información la tenéis toda en el link, en el post que tenemos en nuestra página web. Los requisitos que necesitáis, esa información la recopiláis y la enviáis a inmigración. ¿Vale? Sí. Así es. Nos pregunto si tengo que marchar ya. Ah, muchísimas gracias, un placer. Cualquier cosita, pues, ya nos escribís, que nos dice Wifred. Y nos dice André también. André nos dice... Sí, mira. Le contesto yo si quieres. No sé si te refieres... Bueno, realmente hay un tipo de visado que después de estudiar más de dos años de un curso específico, te permite solicitar un visado de un año más en el que te permite estar en Australia. Y si te refieres más al tema prácticas, es cierto que algunos institutos TAFE incluyen prácticas dentro de los cursos. Entonces, bueno, las mismas escuelas en ocasiones buscan las empresas o si no el mismo estudiante, si tú ya has empezado a trabajar en una empresa de lo tuyo, del curso que has estudiado, se podrían convalidar como prácticas. Entonces, en ese caso sí que serían remuneradas. Vale, André, y no sé si te he respondido o si no. ¿Con cuánto dinero podría empezar para hacer un curso de la Estadio en Australia? Sobre todo lo que tenéis que pensar, chicos, es que el visado siempre va a costaros 560 dólares independientemente de la duración. Dure tres meses como si dura tres años. Nuestros servicios son gratuitos y el seguro médico realmente tampoco cuesta tanto. Son 46 dólares al mes. Con lo cual, al final, la estancia, lo que a vosotros va a costar esta experiencia, depende totalmente del curso que decidáis hacer. Entonces, para... Claro, como comentaba Laura, puede ser un curso de 3.500 dólares. Siempre hablamos de dólares australianos. Lo digo sobre todo para la gente de Latinoamérica, que sé que habláis mucho en dólares americanos. Siempre hablamos de dólares australianos y aquí vamos a Australia. Entonces, no es lo mismo, claro, que hagáis un curso que sean 3.500 dólares o que sean 7.000. Ahí es donde va a ir todo a... O sea, el dinero que metéis para empezar depende sobre todo de esto. La estadía en Australia siempre recomendamos llevar mínimo, mínimo dinero para un mes de ahorros, que serían entre 1.500 y 2.000 dólares, porque el primer mes también tenéis la fianza de la casa. A lo mejor, cosas que comprar extras. Y si podéis llevar para dos, tres meses, pues muchísimo mejor. Uno no puede prever el tiempo que le va a llevar a encontrar un trabajo. Y al final también es seguridad vuestra y más calma y no estar con el agobio. Entonces, si podéis llevar para tres meses, pues mucho mejor y si encontráis trabajo en dos semanas, en un mes, genial. Y si os ha llevado dos meses a encontrar trabajo, pues no habrá problema. De todas formas, ya cuando nos contactéis más personalmente con vuestras dudas, os podemos enviar también una predicción de gastos que tenemos y ya más detalladamente también y centrarnos en vuestro plan de estudios para poderos decir a cuánto saldría a cada uno de vosotros según lo que queréis estudiar. Sí, exacto. Te lo estoy poniendo yo por aquí, Leonardo, pero yo creo que es mejor lo que dice Berta, ¿no? Cuando nos contactéis, pues ya os enviamos un presupuesto aproximado y sobre todo en función de los cursos en los que estáis interesados. Mira, Yolanda nos hace una pregunta interesante que no hemos nombrado. Los cursos IELTS y los cursos Cambridge. Los cursos Cambridge son cursos cerrados que tienen una duración de entre 10 o 12 semanas según la convocatoria, según la convocatoria, en verdad. Y luego, los cursos IELTS en verdad se pueden contratar por semanas, al igual que los cursos de inglés general, por lo que según el nivel que tengáis, a lo mejor con 8 semanas, 10, 12. Entonces, por lo general solemos recomendar hacer un curso de 12 semanas porque, al igual que los cursos de inglés general, es normalmente el tiempo que se necesita para subir de un nivel. Los cursos Cambridge están estipulados en 12 semanas. Entonces, al final, es un buen tiempo, digamos, para estar inmersos en el curso, que aprendáis bien y que si falláis en algún punto, tengáis margen para recuperar en otras semanas y estar bien preparados para el examen. Pero, bueno, según cada caso personal, pues si se quieren más o si se quieren menos, también se puede mirar. ¿Y cuánto pueden costar? Bueno, depende, Yolanda, esto si quieres presupuestos, nos escribes y ya te damos presupuesto más concreto. Tenéis que tener en cuenta que cada escuela tiene sus precios, que OSI y tú ni ninguna agencia ponen los precios, esto lo ponen las escuelas y van cambiando a lo largo del año porque van sacando ofertas que quitan que ponen, cada escuela tiene sus precios, cada ciudad tiene sus escuelas. Entonces, para poderos dar un precio realmente necesitamos saber cuánto tiempo queréis estudiar y en qué ciudad. Entonces, digamos que de media el precio por semana está entre 200 y 300 dólares por semana, ¿vale? Pero luego, como os acabo de comentar, depende mucho si luego hay una oferta que os regalan dos semanas, pues claro, ahí ya estáis ahorrando un poquito o os regalan matrícula. Entonces, para eso necesitaríamos que nos dijeras exactamente cuánto tiempo, en qué ciudad y de ahí te mandamos un presupuesto y ya lo vemos más concretamente. Ah, vale, es alguno médico. Vale, no sé si alguno tiene alguna preguntita más, chicos. Bueno, yo creo que hemos comentado todo. Sí, ya sabéis, chicos, cada caso es distinto. Siempre lo que acaba de decir Berta, siempre contactarnos sin ningún compromiso. Nosotros os asesoramos en todo. Y bueno, ya en función de los planes de cada uno, pues os iremos asesorando y viendo presupuestos y viendo todo. Bueno, como dice María, podéis escribirnos a gelo.garrosyoutube.com. André, ¿y no tenemos oficinas? No sé si tú estás on shore, Andrew, porque creo que nos había dicho cuánto tiempo se llevaba desde ahí. No tenemos oficinas, como hemos comentado, somos una empresa 100% online, porque así abarcamos también a todo el mundo, estemos donde estemos. Sin embargo, tenemos un listener local que está en Brisbane, con lo cual si tú estás ya allí on shore y quieres hablar con él, que sea más fácil la comunicación porque él está allí, podrías escribirnos y comentárnoslo para que te pongamos directamente en contacto con él y así ya sería el tu asesor. Sí. Vale, genial. Bien, pues si es eso el caso, cuando nos escribas un correo, pregunta para que te pongan con Carlos o especifica bien que estás en Australia y que quieres que te asesore el listener local de Brisbane. Vale, chicos. Claro, pues nada, igual que los que estáis en Colombia, también tenemos oficina en Bogotá, que allí también podéis, sí que tenemos oficina. O si preferís por IMED, pues siempre especificar un poco la nacionalidad de donde sois para poder derivaros a la gente de vuestro país en concreto. Claro, tenemos también, tenemos chicas que están trabajando en Colombia o tenemos otra compañera que trabaja en Chile. Entonces, bueno, siempre cualquiera de nosotros va a poder dar la misma información, pero hay veces que por el cambio de horario, para la hora de hacer Skype y demás, sí que es cierto que puede ayudar un poco que os atienda la persona que está en vuestro país, pero bueno, cualquiera de nosotras os puede ayudar con todos vuestros trámites y aunque no tengamos a lo mejor una chica de Bolivia, pero todo el mundo es bienvenido y os ofreceremos nuestra ayuda encantadísimamente. Y a saludos desde Colombia. Entonces, nada chicos, ahí tenéis el correo, hello.osysyoutube.com, nos escribís ahí con vuestras dudas, con lo que, si nos aclaráis un poquito qué queréis estudiar, en qué ciudad, qué nivel de inglés tenéis, todo eso ya nos va a ayudar para conoceros un poquito más y poderos dar una información más gruesa de vuestra situación actual y de lo que queráis hacer. Entonces, si tenéis dudas con las ciudades, pues también nos ayudaremos a elegir ciudad, pero si ya la tenéis clara y nos lo decís, pues ya nos vamos centrando más, ¿vale? Entonces, nada, esperemos que os hayamos resuelto las dudas y que os haya quedado un poquito más claro en las escuelas B, las escuelas T y las posibilidades que hay para allí. Y como sabéis, esta charla estará colgada dentro de unos días y cualquier cosita que se os haya pasado, pues podréis volver a escucharla. Perfecto. Bueno chicos, muchas gracias a todos, estamos en contacto. Y nos vemos en Australia. Gracias chicos, ha sido un placer. Que tengáis buena noche o buena tarde, según donde estéis. Chao. Adiós.